Disfruta mucho de este momento que está en el pueblo, de que está en casa con la familia, como te digo, acá en Chimoca, en Tucumán, por ahí estábamos muy tranquilos de que no estaban pasando muchos casos, hasta ahora, hasta esta última semana, pero uno sigue disfrutando de los hijos, sigue disfrutando de las familias, y bueno, con mis hijos la llevamos bárbaro, lo único que, bueno, yo cuando vuelvo a entrenar, ellos recién se están levantando y por ahí las siestas son complicadas, que a veces a mí me gusta dormir las siestas, pero bueno, las llevamos, las llevamos bien, a veces nos ponemos a jugar a las siestas, a veces a las noches, a las dos de la mañana están saltando todavía en la cama, pero uno tiene contrato con Colón, tiene que llegar al club, ver la situación, qué es lo que requiere el club, qué es lo que quiere el técnico, hoy por hoy los papeles demandan de que tenga un año más de contrato en Colón y que tengo que volver a Santa Fe para conversar con los dirigentes y el cuerpo técnico para ver qué es lo que quieren de uno. Sí, bueno, nosotros ya hace un par de años que venimos haciendo la fiesta del Día del Niño en Chimoca con los hermanos, con la familia y con gente que nos ayuda, arrancamos con 20 chicos en el barrio donde nacimos y nos criamos, y ahora se extendió muchísimo más, el último año hubo como 3.000 chicos, la verdad es que en estos momentos no se puede hacer ese tipo de reuniones y bueno, estamos buscando, comprando bicicletas, juguetes para hacer los sorteos online para que los chicos de Chimoca y alrededor, va a haber muchos sorteos, vamos a ver cuántos, queremos tratar de ver si podemos llegar a 30, 40 juguetes para hacer un buen sorteo, así que vamos a ver.